Si hay algo que garantiza la igualdad de oportunidades es sin duda el idioma, en este caso el catalán. Es un modelo de éxito y es un modelo además que tiene un gran consenso tanto social como político. Y si nos gustaría saber cuál ha sido la evolución y el desarrollo del modelo lingüístico en catalán en el sistema catalán. Bueno, yo creo que el modelo lingüístico en catalán realmente es un modelo de consenso social muy alto. Lo que pasa es que, y esto supongo que no digo nada especial, nada que no sepamos todos, uno de los elementos identitarios más potentes de una comunidad es la lengua. Y por tanto, si tú quieres atacar la identidad de esta comunidad, ataca su lengua. O sea, intenta desmontar la presencia de esta lengua en esta comunidad. Por tanto, digamos que el ataque a la lengua catalana ha sido uno de los ataques más brutales que se han estado produciendo durante muchos años. O sea, yo recuerdo mi primer incidente de ataque a la lengua catalana, digamos, descarnado, fue en el 92, creo. O sea, que hace ya bastantes años en donde los intentos eran duros. Entonces, ¿qué se utilizaba básicamente para este intento? Básicamente eran familias que lo que no querían era aprender catalán. O sea, el problema no era que se hiciera la escuela en catalán, sino el problema era que en ningún caso sus hijos estudiarían semejante lengua, ¿no? O sea, por tanto, un desprecio profundo a lo que es la nuestra lengua es lo que emanaba de las posiciones de estas personas. Claro, afortunadamente, esto no deja de ser un porcentaje pequeño. Es un porcentaje, no sé cuántos tenéis ahora, de cuántas quejas formales tenéis contra las activas. Me parece que tenemos 26. 26. O sea, hay 26 familias que están quejándose... Bueno, hay más que se quejan. Bueno, que se quejan. Ni que hubiera mil, digamos, ¿no? O sea, es una cantidad, digamos, mucho menor. Por lo tanto, el tema de la lengua en el caso de Cataluña es un tema externo. Es un tema... Conflicto, perdón. Ficticio creado. Es un tema generado desde fuera. O sea, no es un tema generado desde dentro. Es una dinámica, la dinámica de la lengua en Cataluña ha sido una dinámica siempre y extraordinariamente pacífica, nunca con estrambotes. Y, por tanto, no ha sido un proceso en el cual hayamos tenido que sufrir internamente con nuestra gente, sino lo que hemos tenido es que sufrir externamente con la gente que nos ha traído o que nos pretende colocar el problema a nosotros. O sea, la idea esta, que la decía ayer cenando y se reían, que yo les decía, ¿no? Es que la idea es, a ver, en Francia, en francés, ¿no? En Italia, en italiano. Y en Cataluña, en catalán, ¿no? Me parece elemental, digamos. ¿Por qué? Porque, además, encima lo dicen las leyes, ¿no? El catalán es la lengua propia, el catalán es la lengua que se va a utilizar en la enseñanza. Porque, además, la lengua, y esto sí es importante, y esto lo debemos, yo creo que lo debemos tener muy presente, en el mundo de las competencias, la lengua propia es algo más que una competencia académica. La lengua propia, y aquí interviene la sociedad, y aquí interviene el entorno cultural, y aquí interviene todo lo que... También se lo comentaba ayer, en la época que estaban en auge las competencias, estuve hablando con unos franceses, y hablábamos de las competencias, y me decían, no, no, nosotros en francés no somos competentes. Nosotros, si acaso, somos competentes en inglés, somos competentes en mecánica, pero en francés somos algo más que competentes. Nosotros queremos en inglés, lloramos en inglés, ay, perdón, en francés. Por lo tanto, el francés es nuestra lengua propia. Yo creo que la competencia asociada a una lengua propia es una competencia que hace vivir socialmente esta lengua, y esto es lo que, en principio, deberíamos de conseguir, y en principio nos respalda cualquier ley. Luego habrá el derecho de alguien que no comparta esta voluntad profunda de sentir en tu lengua, o de sentirse miembro de la comunidad mediante el uso de la lengua que utilizamos. Pero, en principio, la voluntad, y lo que nos dicen las leyes es esta. ¿Qué pasa? Bueno, que precisamente el elemento diferencial de la lengua es demasiado fuerte como para que sea tolerado por una sociedad, por un Estado estadounidense centralista y estadounidense uniformista en ese sentido. ¿Y qué más pasa? Pasa otra cosa, que si la responsabilidad de la lengua se la damos solo a la escuela, en fin, yo creo que es injusto, ya que además nos estamos equivocando. O sea, la responsabilidad del uso competencial correcto y profundo de la lengua es una responsabilidad social y que debe tener un efecto, una respuesta en un marco... O sea, tú no puedes irte al... Lo puedes decirle al pobre magrebí, que te acaba de llegar, que le estás machacando ahí en el catalán y tal, y que se vaya al café, al bar de al lado, y pida un café en llet, y le diga, perdone, ¿cómo que dice? Claro, aquí ya lo hemos fastidiado, ¿no? O sea, hay que haber una reciprocidad del uso de la lengua y de lo que es el medio social en el que se produce. Por lo demás, hombre, yo creo que lo demás es un problema político, es un problema... O sea, que es un falso problema lingüístico y es un verdadero problema político. Y grave, ¿eh? Como problema político es grave. Bien, sí me gustaría, para terminar, preguntarle sobre este tema también a Nuria, que, bueno, has comentado que no es un conflicto que viváis en Cataluña, sino que es un conflicto que viene de fuera y seguramente, bueno, seguramente no podemos confirmar que por intereses políticos, mediáticos, judiciales, del españolismo más rancio. Sí me gustaría, Nuria, saber, porque habéis, últimamente, teniendo esta situación, porque tenéis una cruzada, como he dicho, tanto mediática como política como judicial en contra de vuestro modelo lingüístico, sí me gustaría saber qué pasos habéis dado en los últimos años para llegar a nuevos consensos, tanto sociales como a nivel político y cómo enfrenta el Departamento de Educación este reto de intentar garantizar ese modelo de cohesión social y de consenso social también en Cataluña. Bien, recojo un poco lo que he ido comentando. Antes Juanjo hablaba de algunos municipios que estaban luchando contra la segregación, Vic, Manlleu, Lérida. Cataluña es y ha sido un país de acogida, pero es y ha sido y lo está siendo. De hecho, recientemente, con la guerra de Ucrania, junto con el País Vasco, nosotros hemos recibido en tres meses 60.000 alumnos dentro del sistema. Y se han escolarizado, se ha dado una plaza escolar, están en un sistema educativo donde ninguna familia ha llegado y ha levantado la mano y ha dicho a mi hijo no le habléis en catalán, que nosotros somos ucranianos. Nadie lo ha dicho. Por lo tanto, el sistema educativo catalán genera una buena convivencia, genera que en municipios donde hay un alto índice de familias migrantes y además con rasgos, en el caso de Vic, el otro día estuve de visita en Vic, familias de Senegal, marroquí, familias que aparentemente son muy distintas, llegas a un centro educativo donde hay alumnos con alxador, donde hay alumnos catalanes, donde hay alumnos... y se habla en catalán, de Vic, perfecto. Y luego un alumno se gira y le habla en árabe a otro, y se gira hacia el otro lado y le habla en no sé qué. Y esta es la convivencia normal en Cataluña. Y es la situación que se da y los niños juegan en las plazas y juegan en estos municipios en catalán, en Tárraga, por ejemplo. ¿Qué nos está pasando? Y es lo que decía Francesc. El catalán se está perdiendo sobre todo a nivel social. Las redes sociales, las interacciones sociales, el hecho de que parte de la nueva migración sea castellano parlante hace que como todos lo entendemos, todos nos entendemos, todos nos pasamos al castellano, todos nos pasamos al español. Por lo tanto, cuando alguien va a comprar al azar del señor chino, nadie le habla en catalán, porque entendemos que no nos va a entender y le hablamos en castellano. ¿Qué está pasando? Estamos pidiendo a la escuela un proceso que la sociedad no está haciendo. Por lo tanto, el curso pasado, fruto de todo este embate, se generó el pacto por la lengua en Cataluña. Por lo tanto, la Generalitat cogió y dijo, el pacto no solo es de educación. Aquí tenemos que mirar cómo estamos en justicia, cómo tenemos los servicios sociales, cómo estamos a nivel municipal, qué hacemos en el uso de la lengua. Porque nos lo dice la LEC, pero nos lo dice también la ley educativa, el OMLOE, en las comunidades donde hay dos lenguas, los alumnos tienen que salir hablando, siendo igual de competentes en las dos. ¿Qué nos dice PISA de los resultados académicos en Cataluña? Pues que los alumnos catalanes obtienen mejor resultados en lengua española que alumnos que solo hablan español. Por lo tanto, la situación lingüística nunca ha sido un problema. Desde 2010-2012, con un gobierno de derecha, se empiezan a recibir las primeras sentencias. Ya había habido demandas sobre la Generalitat de hacer más español en algunas aulas, pero a partir del 2010-2012 se reciben las primeras sentencias. Un gobierno de derecha es que lo calla y va aplicando. Las sentencias lo que dicen es que alguien se ha inventado un porcentaje que hay que aplicar el 25% de lengua española en un aula. Por lo tanto, tienes un centro donde la lengua de comunicación habitual, la lengua de aprendizaje habitual, la lengua de rotulación, de los materiales, de las comunicaciones en familia, siempre es en catalán, no genera ninguna situación. Cuando hay una familia nueva, se busca un servicio de traducción, se busca una familia que te traduzca, se busca lo que tenemos al alcance con la humanidad máxima de acoger, pero ir incorporando a estas personas a un sistema educativo que se hace mayoritariamente en catalán y, por lo tanto, que la relación es en catalán. A partir de estas sentencias, recibimos sentencias por alumnos que van diciendo que sobre el aula de este alumno se debe aplicar el 25%. Por lo tanto, es una sentencia que va sobre la dirección del centro y le dice a la dirección, dirección sobre el aula de Pepito tienes que hacer un 25%. En este gobierno que tenemos de derecha, se calla, se va aplicando, la inspección hace un acompañamiento y dice este 25% quiere decir lengua española más otra materia, matemáticas, normalmente se hace porque matemáticas es una lengua donde hay poca interacción social. Por lo tanto, preferimos no dar educación física, no dar música, donde los alumnos sí que hablan y nos interesa que sea en catalán y, por lo tanto, ponemos las matemáticas donde 2 más 2, pues en catalán es 2 más 2. Y aquí la diferencia es muy poca. Se pierde muy poco, digamos, de la parte. Estas sentencias han ido yendo a más, por lo tanto, en una presencia mayoritaria de municipios donde se empieza a arraigar una derecha, ultraderecha, que hace campaña municipal a través de las ampas de los centros, que hace campaña municipal a través de levantar la mano y decir yo quiero en el aula de mi hijo esto, actualmente tenemos activas 26 aulas donde está pasando esto. Primera vez en la historia que pasa, el conseller actual levanta la voz y dice tengo un informe del Consejo Superior de Evaluación de Cataluña que me alerta de la presencia de la lengua en el uso social. Por lo tanto, en el recreo mucho más castellano que catalán, en interacción, porque, hago un paréntesis, venimos de un sistema educativo donde mayoritariamente se hacía transmisión, por lo tanto, si yo hablo catalán, como profesor, la clase es en catalán, si yo hablo inglés, la clase es en inglés, si yo hablo castellano, la clase es en castellano. Pero venimos de un sistema donde cada vez menos el profesor es la lengua dominante, por lo tanto, el profesor da un encargo de trabajo y se empieza a trabajar en grupos. ¿Qué pasa en la mayoría de situaciones? Pues que por la presencia de un solo alumno que esté hablando castellano, en el momento en que se hace este ejercicio de yo doy las instrucciones y nos ponemos a hablar, se empieza a normalizar mucho el uso de la lengua castellana en las aulas. Por lo tanto, esta pérdida, no de conocimiento, porque conocemos igual el catalán que el castellano, lo escribimos igual, lo leemos igual, sino de uso diario. Y se va perdiendo. El conseller recoge este informe y lo dice públicamente, en un medio de comunicación, septiembre del año pasado, dice, estamos en una situación preocupante, estamos perdiendo el uso social del catalán en los centros educativos. A partir de aquí, os podéis imaginar a nivel parlamentario esto lo que supone, por una parte de la derecha, otra derecha, que lo que hace es volver otra vez a este embate judicial de estamos catalanizando, en el libro de texto, de no sé qué, qué pone, qué... Bueno, situaciones rocambolescas que cuando las ves un poco desde fuera del hemiciclo, pensas, no puede ser que estemos hablando de esto en el hemiciclo, pero sí, pasa. ¿Qué tenemos ahora mismo? 72.000 aulas en Cataluña y 26 sentencias. El conseller lo que hace en esta situación es decir, encargo un informe en un centro de investigación sociológica y sociolingüística, en paralelo, el síndic de Greujas, el defensor del pueblo, hace un informe y los dos informes, los tres, lo que nos dicen es, efectivamente, se está perdiendo presencia de la lengua catalana en uso habitual, en comunicación. Por lo tanto, aquí recibimos el informe del síndic y lo que nos dice es, tenemos que, uno, formar al profesorado, al profesorado, perdón, porque todo aquello que se presuponía que era la inversión lingüística, que durante los años 80-90 tuvo un arraigo muy grande, que ya no es solo yo hablo en catalán, sino que hago que mis alumnos hablen en catalán. Por lo tanto, cuando explico el cuento de un cuento catalán al Dalpatufet, ¿no? Pues ya no es solo explicar el cuento, sino que es decir, y lleva unos suecos, y estos son los suecos, y lleva un no sé cuántos, y esto es rojo, a ver qué color es, rojo, por lo tanto, va a pres... Aquello que dábamos por sentado, vemos que ya no es tan evidente, y por lo tanto, tenemos que revisar los proyectos lingüísticos. Hasta este año, el título de la LEC, lo que decía es la lengua normalmente utilizada es el catalán, los materiales en catalán, se hace clase en castellano, en español, y en inglés, o en francés, depende del contexto, y aquí había quedado. ¿Dónde estamos ahora? Pues hemos hecho, estamos en trámite del borrador, que ya es público, de un decreto que con el nuevo marco legal que se ha debido de crear para parar esta situación, por lo tanto, se ha creado un decreto ley que nos dice cómo se desregulan los proyectos educativos, y una ley que nos dice cuál es la política lingüística en el sistema educativo, todo esto en medio año, y por tanto, con renovación de este consenso parlamentario, obviamente, de todos los grupos, excepto la otra derecha, hemos vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de este consenso social para la lengua, para que el sistema educativo se regule de esta forma. El decreto que hemos trabajado, ¿qué es lo que recoge? Voy otra vez a lo que decía Juanjo. Creamos un consejo lingüístico asesor donde forman partes, sindicatos, personalidades lingüísticas de relevancia, investigadores, profesores, referentes de educación de los LIC, Lengua Interculturalidad y Coeducación, tenemos unos formadores de lengua en el sistema, nos sentamos juntos y decimos, el sistema es este, ¿qué es lo que veis vosotros? ¿Qué recomendaciones nos hacéis? Y en este decreto las recogemos. Uno es el nivel de acceso, el nivel de lengua de acceso a la función. La ley dice el profesorado tiene que tener el C2 de catalán, pero hasta ahora nadie ha regulado nada, porque tampoco no teníamos la necesidad. ¿Qué nos pasaba? Los alumnos de la obligatoria salen con un C1, en bachillerato y postobligatoria se te presupone este nivel, por lo tanto, en ingreso en la función pública, si habías estudiado en el sistema educativo catalán, tenías el nivel. Ahora vamos a regular esta parte, esto es pacto sindical, también es mesa, es ver cómo hacemos el acceso, pero también todo el profesorado que tenemos dentro. regulamos también qué pasa con el nivel de los alumnos, porque una cosa es que acaben la obligatoria en Cataluña y la otra es que se van a utilizar la lengua y la utilicen. Por lo tanto, aparte de la evaluación de competencias básicas que tenemos en sexto y en cuarto, añadimos una prueba de oral, porque hasta ahora la oralidad de la lengua no se había evaluado como sistema, por lo tanto, lo añadimos aquí. ¿Qué más añadimos? que el nivel de salida de los alumnos no va a ser por defecto de este nivel C1, sino que esta prueba de final de cuarto de ESO lo estamos trabajando, homologándola con el resto de territorios de habla catalana, por lo tanto, con Baleares, ver cuál es el nivel que nuestros alumnos certificarán si son competentes en esta prueba de lengua catalana al final de la etapa. Por lo tanto, todo esto que dice el decreto se acaba concretando en tu proyecto educativo de centro tiene que decir. La lengua normalmente utilizada que es normalmente, la lengua normalmente utilizada en el aula, en las comunicaciones, en la relación con las familias, en la cartelería del centro será el catalán y excepcionalmente puede ser otra si pasan dos cosas. Uno, que los resultados académicos de tus alumnos apunten hacia una necesidad de hacer más docencia en una de las dos lenguas que será el castellano en algún caso, pero es un reducto que tenemos de algún pueblo donde el castellano no tiene presencia y la presencia de la lengua en el entorno. Por lo tanto, encargaremos unos estudios sociolingüísticos de cuál es la presencia de cada una de las lenguas en tu zona y cuáles son tus resultados académicos. El centro, cogiendo estas dos variables, puede decidir que en sus espacios de autonomía curricular, que con el nuevo currículum se sitúan en un 20%, hace más docencia o hace, por ejemplo, teatro en castellano porque aquellos alumnos normalmente no utilizan en castellano. Esto lo que nos hará será permitir objetivizar una situación que actualmente no la tenemos diagnosticada, vamos a decir, porque lo que sí que tenemos son unos informes que nos dicen que el catalán pierde presencia social pero que en resultados estamos igual o incluso mejor en lengua española que en lengua catalana. Por lo tanto, un poco, la situación lingüística es esta. Hay un claro ataque político y además judicial. Hace tres semanas en Baleares se dictó una sentencia, es decir, una familia levantó la mano y dijo yo quiero, como en Cataluña, el 25% en el aula de mi hijo y el juez dijo que apliquemos el 25% en el aula de tu hijo es un perjuicio para el resto de alumnos que han entrado en este sistema educativo, han traído a sus hijos a este centro con este proyecto lingüístico, por lo tanto, tu 25% no es aplicable. En cambio, en Cataluña vamos recibiendo un aplica, aplica, aplica. ¿Qué es lo que está suponiendo esto? Que no es un problema del sistema educativo, es un problema político y judicial. ¿Qué está suponiendo? Pues que en estas 26 comunidades educativas se pone a la dirección del centro porque la sentencia va sobre la dirección en la situación de aplico el 25% para un alumno o no lo aplico para 24%, con lo cual la demanda, por mucho que el departamento haya creado la normativa que protege los centros de aplicar todos el 25%, que era lo que decía la última sentencia, esta la hemos parado, pero sobre estos centros que uno a uno van cayendo, quien tiene la última palabra en aplico o no aplico es la dirección y quien responde en su persona y con su libertad personal es la dirección del centro. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que mirar desde el departamento? Pues dar el máximo acompañamiento a estas comunidades para que no acabe suponiendo realmente un encaramiento entre la familia que pide el 25% y toda una comunidad que está diciendo no nosotros queremos esto. Por lo tanto, lo que hacemos es intentar suavizar, ofrecer qué parte de materiales se dan en castellano y qué parte no, ver qué materias se pueden dar y qué no y en algunos centros realmente estamos encontrando, sobre todo en uno que ha sido muy mediatizado, que las 24 familias restantes están reclamando su derecho a ser escolarizadas en lengua catalana, que es cuando trajeron a sus hijos a esa escuela a el infantil 3 años, dijeron yo quiero este proyecto lingüístico, yo quiero este centro, yo quiero esta educación y a mitad de la partida se les han cambiado las normas del juego, es decir, en la clase tu hijo ahora las matemáticas son en castellano. La realidad es esta, en 26 centros, en 26 aulas. Aulas. Aulas.